¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a intentar conseguir los primeros guantes del juego. Así que ¡vamos al lío! Os he traído la caja más cara, la de Globes, la que contiene los guantes Pandora, los guantes Superconductor, guantes que valen más de 5 cifras. Por lo tanto, chicos y chicas, es una caja que vale más de 5 euros. Pero me he gastado en este opening, si no me equivoco, 330 euros más o menos. Así que espero que os guste y merezca la pena. ¡Vamos al lío! Vamos a ver si conseguimos hacer historia, chicos y chicas. Y si conseguimos esos guantes que valen tanto dinero. He bajado un poquito el sonido del opening porque creo que estaba demasiado alto. Ahora sí que sí, vamos a ver qué nos toca. Os recuerdo que nos tocó, chicos y chicas, el cuchillo en la décima caja, esos Shadow Duggets. Luego he abierto cajas en streaming, no me ha tocado nada excepcional. He visto también que, bueno, en total habré abierto unas 150 cajas. Os recuerdo que la probabilidad de que te toque el objeto dorado es una entre 400. Hasta el momento no vamos nada mal, Virus. Sé que tuvo mucha suerte con ese Carambit de Doppler Fase 2. Es que, por cierto, estuvimos mirando su precio y si no me equivoco eran 1.800 dólares. Por lo tanto, entre el Ursus y el Carambit, Doppler hizo el mes. Una absoluta barbaridad. También me estáis enviando muchísima gente, chicos y chicas. Cuchillos, guantes, skins increíbles que os están tocando. ¡Gracias! 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 Y me estáis preguntando dónde venderlo. Porque quizás no habéis jugado antes Hunter Strike. No queréis venderlo en Steam, preferís el dinero en el banco. Ahora mismo, chicos y chicas, he de reconocer que no controlo mucho del tema. Sé que hay páginas como Skin Barron, que la patrociné, que va bastante bien. Dinero a tu cuenta bancaria. Está BitSkin. Recuerdo antiguamente que solo se podía cripto, pero ahora a lo mejor ha cambiado. Está TheMarket. Personalmente esa nunca la he tocado, pero mucha gente habla de ella, así que debería ir bien. Y luego hay gente que para tradear usa CS.Money. Creo que las skins ahí están bastante por encima del valor original y que no te compensa tanto. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo lo que haría siempre es retirarlo a la cuenta bancaria. No sé si alguno de vosotros ha probado alguna página que puede recomendar en la descripción para ir ayudando. O si os gustaría que en algún futuro hiciera un videotutorial de donde consideraría que es la mejor. Antiguamente había una página que era la que todo el mundo usaba, que era Opskins, pero acabó desapareciendo, la verdad, por un drama que hubo. Que fue básicamente porque quitaron lo de poder intercambiarse diariamente. O sea, antes se podía hacer en cualquier momento lo de intercambiar skins. No hacía falta esperar una semana. Y les jodieron el sistema, hicieron cosas que a Valve no le gustó y básicamente Valve chapó la página. Por cierto, quería hablar con vosotros de una cosa, de una noticia que he leído hoy y que he flipado. Al parecer, en Rocket League ya no se podrán intercambiar, chicos y chicas, las skins del juego. No lo sabía yo, pero había un mercado dentro de Rocket League y ahora lo que consigas debe ser por compra mediante el juego. Es como si, chicos y chicas, os digo, que para conseguir un cuchillo no lo puedes comprar en ningún lado, sino que te tiene que tocar. Se han cargado todo el mercado y mucha gente me ha venido súper preocupada diciendo Black, ¿eso algún momento podría llegar a Counter Strike 2? A ver, si a Valve le saliera de los cojones a hacerlo, podría, es un juego. Pero en un mercado en el cual se mueven miles de millones de dólares, lo dudo muchísimo, chicos y chicas. Por cierto, se me ha bugueado, ¿no? No me aparecen las animaciones al final, la animación que de epicidad. Cómo me toco unos guantes, la madre que me parió, porque eso lo da todo, ¿eh? Uf, estoy nervoso, ¿eh? Estoy nervoso porque es una caja muy cara. La verdad, no me esperaba que hubiese subido tanto de precio. Pero es que los guantes, lo he dicho, en recién fabricados, chicos y chicas, se van muchísimo de precio. Pero, como digo, más de 5 cifras, más de 10.000 pavos. Y si son unos Pandora recién fabricados, los Pandora son los guantes morados, ¿vale? Los que tengo, pues eso se va a una cifra de locos, descomunal. Venga, por favor, chicos, por favor. Pues acabo de grabar también el vídeo aquí drop de mañana. Me he vuelto loco, ¿eh? Me he vuelto loco. Qué puta tensión me da esa página, chicos. Venga, va, por favor. Dame una alegría aquí en unos guantes. Entonces, no sé si habéis visto alguna apertura súper top de guantes. Yo, de momento, la verdad que no he visto nada destacable. Por eso me gustaría ser el primero en conseguir unos guantes que merezcan la pena. Que el peligro de esta caja, que también os lo tengo que decir, es que te pueden tocar guantes de mierda. Por lo tanto, esperemos. Dentro de la suerte. ¡Tengamos más suerte! Ahora, por favor. Y si queréis, intentemos, intentemos, intentemos sacar unos guantes, lo seguiré haciendo en streaming, ¿vale? Y si me tocan, subiré el vídeo al canal. O si prefieres cuchillo, decírmelo. Es que todo el mundo prefiere cuchillos, ¿no? Seamos honestos. Los cuchillos son como mejores que los guantes. Pero es que, claro, si se mueve tantísimo dinero los guantes, también tendrán ganas. Es que, por cierto, estos guantes, si no me equivoco, te pueden tocar también en la operación Hydra, ¿vale? Pero en la operación Hydra son como 25 pavos de caja. ¿Por qué motivo? Porque la caja se dropea un número de cantidad de veces y ya no se dropea ninguna más. La de Glove, si no me equivoco, alguna se dropeará. Hay muchísima más cantidad, ¿vale? De estas cajas. Y también otra pregunta que me decís mucho, y ya aprovecho. Black, ¿cuánto tienes que esperar para conseguir los drops, ¿vale? Se resetea, si no me equivoco, cada miércoles. Por lo tanto, chicos y chicas, siempre esperad al miércoles para darle cañita, ¿vale? Porque hay drops de gente... Bueno, de hecho, no sé si fue Norus o fue Blue, que es otro mexicano, que le tocó una caja de 80 pavos. Es como que están saliendo supuestamente más fácil, pero dudo muchísimo que hayan cambiado la probabilidad. Porque, como sabéis, chicos y chicas, las cajas más nuevas tienen mayor probabilidad de que te toquen en el drop. Pero las cajas más antiguas tienen mayor dificultad. Y veo a la gente todo el rato sacando la puta caja de 80 dólares, que ojalá algún día me tocara. Eso sí, la abriría como un campeón, ¿eh? De hecho, Stax el otro día abrió una Bravo y casi le toca la Fire Serpent, se quedó al lado. Me pasó eso una vez a mí, pero es que con esa caja tengo un recuerdo que, si no me equivoco, fue o en la primera o en la segunda vez que abrí esa caja, me tocó la Fire Serpent. Claro, es que después de eso, ¿qué haces? Es como gente que abre una caja, saca un cuchillo y dice, bueno, pues así es fácil, ¿no? Ya estaría. ¡Hijo de puta! No sabes lo que has hecho, ¿no? No te haces ni una idea. En fin, chicos, 300 pavos a la basura, la verdad. Nos ha tocado mucha morada, a destacar una rosa, dos rosas, me hace corregir el juego. Pero poquito más, la verdad. Eh, intentar igualmente en el sim, abrir a saco, recuerdo que estoy todos los días de 5 a 9 de la tarde hora española, jugando y subiendo de rango, que estamos ya en 6.666. Así que, a ver si subimos ya a lo 10K. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy, como siempre, esperando al corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.